¿Qué tal? Soy Johanna Duerhead con un boletín de AME Noticias, información precisa. Waldis Taveras, el dirigente del partido revolucionario moderno, perteneciente a la facción de Hipólito Mejía, afirmó que nadie podrá detener la victoria del expresidente del país en las primarias y que Luis Abinader no tiene forma de ganarlas. Taveras además dijo que el gasto de los partidos y candidatos en la logística en el día de las elecciones conlleva incluso el reparto de drogas a los adictos o dinero que se suplan de esas sustancias prohibidas. Y en Lima, la presión ha sido demasiado fuerte para Mercedes Araos, quien tras ser juramentada ha renunciado a ser presidenta interina de Perú apenas unas horas después de ser nombrada por la oposición en el Congreso, sublevado frente al presidente Martín Vizcarra. Te recuerdo que estas informaciones serán ampliadas en nuestra emisión 7 de la noche. AME Noticias, información precisa. AME Noticias, información precisa.